¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón ¡Exprésate! Yo nací con una boca que taparon con vivero Fue mi nombre un número Me metieron en la escuela, me enseñaron que era normal Que gobiernen los demás Me pusieron las costumbres que inventó la televisión Mi imaginación voló Me taparon las ideas, me subieron la marea Y mataron mi valor ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Yo nací con una boca que taparon con vivero Fue mi nombre un número Me metieron en la escuela, me enseñaron que era normal ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Expresate 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 Szcoo Expresate